El grupo de amigos Hoy se demostró Si trabajamos juntos es mejor En las buenas y en las malas A tu lado yo estaré Y te sacaré de apuros Porque siempre se ve, siempre se ve Conmigo a pie Un festejo que te tengo Nuestro equipo es el mejor Porque a todos lo que hacemos Le ponemos mucho amor Hoy se demostró Si trabajamos juntos es mejor En las buenas y en las malas A tu lado yo estaré Y te sacaré de apuros Porque siempre se ve, siempre se ve Conmigo a pie Conmigo a pie Conmigo a pie Porque siempre se ve, siempre se ve En las buenas y en las malas A tu lado yo estaré Y te sacaré de apuros Porque siempre se ve, siempre se ve En las buenas y en las malas A tu lado yo estaré Y te sacaré de apuros Porque siempre se ve, siempre se ve Tu amiga fiel